Hoy vamos a hablar de cómo los conflictos entre países, entre estados, se meten en el deporte, se meten en el fútbol y se meten en los mundiales, como es el caso de Irán y los Estados Unidos. Para empezar, Estados Unidos, Italia, Holanda y Chile, por ejemplo, no juegan el mundial. Irán sí lo va a jugar. Es el quinto mundial que va a jugar Irán en su historia. Y esta es la historia de un partido muy particular. Irán y Estados Unidos, muy a grosso modo, empezaron sus relaciones institucionales mediados del siglo XIX, se enfriaron durante la Primera Guerra Mundial, se potenciaron mucho de la mano de el Shah, por supuesto, estábamos ahí pegadísimos, y se rompió todo en el 79 cuando aparece el Ayatollah Khomeini. Ahí se va todo al diablo. Lo cierto es que el conflicto surge cuando en el año 98, en el sorteo, y vamos a las imágenes del sorteo, para el mundial se determina que bolas frías, bolas calientes, dicen que hay trampas, aparece Irán en el mismo grupo de Estados Unidos. Entonces van a tener que jugar Irán y Estados Unidos, que en el 98 eran enemigos acérrimos. Claro, ya estaba la tensión. Muy bravo. Bueno, el grupo F, esos dos equipos frente a frente, y además el presidente de la Federación Norteamericana de Fútbol, cuando se entera de esto, plantea y dice, es la madre de todas las batallas. O sea, ya lo planteaba como una cuestión melodramática. Vamos al Stade Guerlain para hacer la corta, 21 de junio del 98, en Lyon, la mini París, un lugar precioso, Lyon, si los hay. En este estadio, estas son las medidas de seguridad, muchas medidas de seguridad, distintas a las que hubo en el mundial, porque salvo cuando fue Argentina, que estaban las barras bravas, después era todo muy relajado en Francia. En este partido no, revisando banderitas, vigilando todo. Es más, hubo hasta instrucciones de parte de gente de los espías iraníes, del servicio secreto iraní, que dijeron, hay un grupo opositor, el grupo se llama especialmente Mujedín Halk, que había sido fundado por Mazur Rahabi y que tenía la banca, inclusive de Saddam Hussein en Irak, que iban a comprar 7000 entradas para hacer manifestaciones en contra del régimen. Imágenes. Las cámaras de la televisión no mostraron nada porque recibieron instrucciones de los hombres de Irán diciendo, estas banderas no las muestren, por favor. Pero los fotógrafos sí sacaron fotos. Ahí está, cara de Rahabi y el reclamo. Mirá lo que dice atrás, Estados Unidos 1, Irán 2. Estamos anticipando ya el tema del resultado, pero vamos a cuestiones que se vinculan justo con lo que te había dicho de por qué fue un buen mensaje político. Claro, vos decís que en algunos espacios, como un partido de fútbol, en un mundial, se puede solucionar un problema político. Y denunciar cosas como pasó, te acordás, con el video del asesino. O sea, es un espacio muy sensible. Bueno, primera parte es, cuando se hace el sorteo se determina que Irán es el equipo B y Estados Unidos el A en ese encuentro. Esto que determina, que el equipo B en el protocolo tiene que pasar saludando al equipo A. La instrucción del líder iraní fue, de ninguna manera. Claro. Lo hacemos al revés. Estados Unidos pasa y Estados Unidos aceptó. Tenemos imágenes porque además hubo un mensaje fantástico que es el de los jugadores. Entonces, mirá, los iraníes salen con ramos de flores para los jugadores norteamericanos. ¿Sí? Están allí, haciendo el momento de los signos, llevando ramos de flores para entregarle a los norteamericanos. Después viene el momento del saludo entre los equipos y efectivamente la FIFA aceptó cambiar las normas por pedido de Irán. Pasa Estados Unidos a saludar a los muchachos iraníes. Pero ahí está, ¿ves? Los de blanco son los norteamericanos, los de rojo son los iraníes. Pero el gran mensaje se da segundos antes de empezar el partido cuando deciden encontrarse los jugadores, intercalarse en una foto que es histórica. Se juntan los jugadores de Irán con los jugadores de Estados Unidos en plena tensión de los dos países. Pensando en la famosa foto que sale, esta foto. Intercalados. Esto es un muy buen mensaje previo al partido, un partido que en definitiva termina ganando Irán y aquí viene un detalle que no es menor. Vamos a las imágenes y a los goles porque hay un gol que es muy bonito además. Lo van a ver, el primer gol de Irán es un gol fantástico que lo marca un jugador llamado Stili. Vamos a los goles, ahí vamos al primero. Vas a ver que es un muy lindo cabezazo. Mirá, golazo de Irán. Y el relato de los ingleses, en este caso. Bueno, 1 a 0. En el segundo tiempo Irán se pone 2 a 0. Irán nunca había ganado un partido en Mundiales. Es más, este que estamos viendo es el único que ganó en su historia en Mundiales. Nunca Irán hizo dos goles en un partido en Mundiales. Acá hizo dos. Este es el segundo de contraataque, Mahadavikia. Uno de los pocos jugadores internacionales que tenía Irán, que tenía buena radio en Europa. Ahora, esto deben haberlo festejado muchísimo. No, no. ¿Qué pareció? Ya lo vamos a ver. Hay un gol de descuento, que es un gol medio barullero de un jugador llamado McBride, bastante conocido. Jugaba en Inglaterra. Este gol que es medio raro. Pero ya en el final del partido, fue un susto nomás. O sea que ganó con todas las de la ley. Con todas las de la ley. Y bueno, hubo varios datos que son relevantes. Para empezar, fue la primera y única vez que le permitieron a las mujeres ver un partido de fútbol por televisión en Irán. Si te agarraban en lugares públicos o privados viendo el partido siendo mujer, tenías problemas. Esto es una... Es más, el partido contra Estados Unidos fue el uno que se permitió, inclusive mujeres en la tribuna, iraníes. No así en Irán, en el partido con Alemania, que fue el siguiente a esto. No dejaron... Ahí no. No, ya se volvió a la estancia. Porque era una razón de Estado. Claro, o sea que ni siquiera se abrió un espacio para las mujeres. Fue un momento. El único mensaje fue el de los equipos. Y el de un señor llamado Mehrad Masoudi, que era el representante iraní ante la FIFA. Dijo lo siguiente. No solo es el momento más importante de la historia del fútbol de Irán, sino que siento que en una hora y media hicimos más por la paz que los políticos durante 20 años. Como mensaje así de concordia, de confraternidad y de alegría. Entre los jugadores. Entre los jugadores. Entre los equipos. Bueno, pero hay dos detalles más. Uno, festejos en Irán. Imagínate lo que fue esa noche en Terán. Un escándalo de gente. Medianoche, ya era la madrugada del 22 de mayo... De junio, perdón. La primera y única vez que ganó Irán un partido en un mundial. Justo contra Estados Unidos, además. Era una razón distinta de celebración, civilizada. Pero tenemos un bonus track. ¿Oíste hablar de un lugar... Bancame con las imágenes, César. Del Westwood Boulevard en Los Ángeles. Sí, claro. Bueno, atraviesa lo que es Westwood Village y arranca en la sede de la UCLA de la Universidad de California, que es sobre Sunset Boulevard. Y atraviesa, por ejemplo, el Centro Médico Ronald Reagan en Los Ángeles. Vamos a imágenes de lo que pasó el 21 a la tarde en ese mismo lugar, en esa misma avenida. A ver. Mirá. En el Westwood Boulevard. Mirá a Irán, ¿eh? Festejan los iraníes. Y este tipo de iraní no tiene nada, pero no importa. Festejaba igual. Vamos, todavía que ganó Irán. Era un festejo contra la política que iba en contra de Irán, digamos, ¿no? Exacto. Sí. Sí. Pero hay una trampita. ¿Cuál es? Esta es la zona en la que está gran parte de los restaurantes persas en Los Ángeles. ¿Sabés cómo se llama esa zona? Dale, no. Teherán Ángeles. Ah. ¿Ok? Es el barrio iraní en Los Ángeles, pero no deja de ser una situación que, para tanta sensibilidad, tanta locura y tanta guerra entre Irán y Estados Unidos, ni que hablar de lo que pasó pocos años después, bueno, que se festejara en Estados Unidos el triunfo de Irán fue algo y nada más. No, muy bueno. Un lindo mensaje. Fue otro mensaje. Otro. Mensaje de paz. Mañana no tenemos uno parecido. No, no. 328 muertos en un estadio. No, qué feo. Y Argentina involucrada. No, qué feo. Es una historia muy fuerte, también con vueltas en la historia y que tiene que ver algo también con el presente que se va a jugar prontito en el Mundial de Rusia, donde supongo que vas a estar y donde vas a tener tu mascotita, que la vas a tener acá arriba. Yo quiero el leoncito ruso. Absolutamente. El leoncito de la nieve. Totalmente. Qué lástima que viene algo malo, pero bueno, es histórico y vale la pena que lo cuentes. El tema es ir y venir con cosas que van a ser más relajadas, menos relajadas, pero es un episodio del cual, además, son muy pocas las imágenes que se vieron en la historia. Estamos ya latiendo el Mundial, ¿eh? Menos de un mes. Ay, Dios. Se viene la pausa, hay mucho, pero mucho para ver.